Continuamos con Daf Nundale Damudbet. Dice la Mishnah, El jamor no puede salir con el mirdad, mirdad dijimos que es una montura que tiene sobre, perdón, una manta que tiene debajo de la montura. No puede salir con eso en Shabbat si es que no está atada desde Erev Shabbat. Tampoco puede salir con la campana que tenga Afalpishu Pakuk, aunque la campana esté con un pedazo de algodón o de lana adentro para que no suene, igual que se vea la campana colgando, vamos a ver la llamarada que está prohibido. La llamarada va a explicar que es como un soporte que le ponían en la cabeza al animal cuando tenía un golpe y no querían que el animal con la boca dañe a ese golpe porque le ardía o algo así. Entonces le ponían como una estructura sobre el rostro y así ella no podía girar la cabeza a los costados, no puede salir con eso. Las gallinas no pueden salir con los hilos que les ponen en las piernas. Vamos a ver después en la llamarada para qué. Tampoco con la tira que le ponen en las piernas. Los machos tenían, los animales a veces tenían puesto como un, como un, algo que tenía arrastrada la cola para que la cola no se arrastra sobre el piso y se lastime. En arreghelim yotzot chenunot. En arreghel yotzé begimón. Toda la explicación de esta Mishnah la vamos a explicar en la Gemara siguiente. Dice la Gemara. ¿Cuál es el motivo que el jamor no puede salir con el Mirdat si es que no está atada? Dice la Gemara. Que de Amaran, como habíamos dicho, que por cuanto que no está atada desde el Shabbat, entonces de esta forma se puede caer y la persona los va a querer llevar en Reshut Arabim para no perderla esta manta y va a cargar en Reshut Arabim. Y eso no se puede, la Torah. No puede salir el burro con la campana. ¿Por qué? Dice la Gemara. Normalmente le ponían la campana esta para adornar a los burros cuando los llevaban a vender. En Shabbat no se puede, la compra y venta está prohibida. Entonces llevar un jamor de esta manera parecería como que lo está llevando para vender. Por eso no se puede salir de esta forma en Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? ¿Ve loa? ¿Ve loa quiere decir el soporte o la moldura que le ponían en el cachete del animal? ¿Ule mayav? ¿Dice la Gemara para qué lo hacían? La hija de Itlemaca cuando tenía un golpe de los Adar Haigbe. El animal tiene la naturaleza cuando tiene un golpe y le arde de morder la misma herida para tranquilizar momentáneamente el ardor y así se daña más. Entonces para eso le ponían esta moldura llamada Zulam. No puede salir con eso en el cachete puesto a Reshut Arabi. Dice la Gemara de los Bertzuashe Beraglo. No puede salir con la tira que tiene en los pies. Dice la Gemara. ¿Cuál es el motivo de Abdelele Gizr? A veces cuando el animal tiene poca distancia, es pequeña y tiene poca distancia entre los pies, entonces cuando camina se golpea. Le hacen como una moldura en las rodillas para que las piernas cuando choquen no se choque un pie con el otro sino con esto que es un poco más agradable y no se lastima. ¿Ve lo ve? ¿Ve lo Tarnegolim y Zimbe Jutim? ¿Qué son los Jutim que tienen los Tarnegolim? De Abdele Le Simana. Los Jutim se ponían para simar. Una persona quería tener rotulado cuáles son sus gallinas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Le ponía estos hilos en las piernas de la gallina y así, y así, de esta forma, los reconocía. ¿Ve lo Beretsuá? ¿Qué es Beretsuá? De Abdele Heiji de lo Lit Berumane. A veces a las gallinas les ponían en las patas para que la gallina no salte demasiado y pueda romper todo lo de alrededor. Entonces, les ataban un poco las piernas para que no puedan saltar. Con eso tampoco se puede salir en el Shutarabim en Shabbat. Dice la Maravé. ¿Qué es Beagalá? Le ponían como un carrito, como algo que arrastraba debajo de la cola. ¿Para qué? Para que no se golpee la cola arrastrándose sobre el piso. Dice la Maravé. Entonces, si le falta la lana, se puede llegar a resfriar, tomar frío. Entonces, con ese aceite que le ponían en la frente de la oveja, se calentaba y no perdía temperatura. Dice la Maravé. Tantos mimos a una oveja. Aceite con algodón en la frente para que no se resfríe. Parece que tu oveja es Maravé. Maravé era el Abbedin. Tanta importancia. No es normal que se le haga eso a una oveja. No, no es que cada vez que la esquilan le pones esto, sino en el momento que ella está por parir, les ponen dos pedazos de algodón con aceite, y le ponen una sobre la frente, y una sobre el útero para que no tome frío. Dice, Le hiciste la mimaz tanto como Yalta, Yalta era la hija del Resh Galuta, la esposa de Rav Nachman, Hay un árbol en las orillas del mar que se llama Hanun, y traen un pedazo de ellos, Eso le hace estornudar a la oveja, y de esta forma todos los bichos que tiene sobre la cabeza caen. Eso es el Hanun. Y se le llamará, ¿Por qué la Mishnah dice, habla de ovejas, hembras? También el carnero puede necesitar este yuyo que se llama Hanun, para que se refríe, estornude y se le caen de la cabeza. Dice la demará, No, los hombres no lo necesitan, los machos no lo necesitan, Eso mismo, que ellos se pelean, los machos entre ellos, ya eso les hace caer todos los bichos que tienen sobre la cabeza, pero las hembras que son más tranquilas, entonces los bichos hacen habitat en la cabeza de ellas. Entonces, ¿Cómo hacemos para que esos bichos se caigan? Le ponemos este yuyo que se llama Hanun, y con este yuyo ellos estornudan y se les va los bichos. No, Hanun es, perdón, lo que se pone para que estornuden, no es este yuyo que se llama Hanun, sino es otro yuyo que se llama Ritma. Para Rabuna, que explicó que se les ponía este yuyo que se llamaba Hanun, entiendo por qué la Mishnah lo llama Lo en Argelimio Tzot Hanunot, Hanunot, quiere decir con este yuyo en la nariz, que se llama Hanun. Pero según todas las explicaciones anteriores que le ponen el aceite en la frente, o que le ponen el aceite en el útero, de todas formas, ¿Qué es lo que, para qué es necesario? ¿Por qué se llama Hanunot? ¿Qué tiene que ver con Hanunot? Dice la Mishnah, le hacemos esto con piedad, por eso le ponen el aceite en la frente o en la panza, por eso se llama Hanunot. Dice la Mishnah, Dice la Mishnah, ¿Qué quiere decir? Dice la Mishnah, este gimón es que apenas nace, le ponemos al cordero un ol, una pesa en la cabeza, no muy pesada, para que se acostumbre a tener la cabeza agachada y no la quiera levantar, así se acostumbra toda la vida a poder llevar un yugo y trabajar. ¿De dónde se aprende? Dictiva la Hofke, Egmon, Roshó, vas a agachar como Egmon la cabeza, dice el pasillo, quiere decir que Egmon quiere decir cabeza agachada, entonces esa pesa que se le pone al cordero para que no levante la cabeza cuando es pequeño, no se puede salir con eso a Roshotarabí. Dice la Mora Velópara de Oracupar, ¿Qué es Oracupar? De Abdele, ¿Para qué lo hacen? De Abdele Kijegi de Lo Limtsuya Yale. A la vaca le ponen los uberes, le ponen un, algo que las proteja de Oracupar. Cupar es el eristo, que es un animal que tiene como pinches, que de esta forma, los parásitos, los bichos, no se le pegan ahí y no le chupan la sangre de los uberes. Muy bien. Velóip Retsuá Shepen Karnea. ¿Qué es la Retsuá? La Mishnah dice que no puede salir la vaca con la Retsuá, con la tira que se le pone entre los cuernos. Dice la Mora, ¿Qué es Retsuá Shepen Karnea? Dice la Mora, ¿Puedes explicarlo de dos formas? Y el Rav, Ben Lenoy, Ben Leshamer Asur. Y el Shmuel, Noy Asur, Leshamer Mutab. Para Rav, que dice que no se puede poner una Retsuá a una vaca, ya lo habíamos visto antes, ni para adornar, ni para cuidarla, porque una vaca no necesita cuidado y el cuidado de más que se le hace a un animal se llama cargar en Shabat. Entonces, explicas que esta Retsuá aún puede ser para cuidados, pero como no es necesario, entonces, entonces se puede hacerlo en Shabat. Perdón, ¿Por cuánto que es un cuidado que está además está prohibido? Para Shmuel, que dijo que si es para cuidar, un cuidado que está además es permitido, vas a tener que explicar que esta Retsuá que está prohibida en la Mishnah, se trata cuando la tira es para adorno nada más. Dice el Amara, para Tosh Rabi el Azar Benazariah, la parada de Rabi el Azar Benazariah salía con esta tira entre los cuernos y los hajamín, no estaban de acuerdo. Dice el Amara, ¿Qué quiere decir para Tosh Rabi el Azar Benazariah? La vaca de Rabi el Azar Benazariah. ¿Qué? Jada para Abiel, una sola vaca tenía Rabi el Azar Benazariah. De Amarraf, de hambre la Amarraf, Rabiud de Amarraf, dijo Rab, o hay quienes dicen que le dijo Rabiud de Amarraf, tresar al feigle, el diezmo de los animales de Rabi el Azar, era doce mil corderos por año, quiere decir tenía por año ciento veinte animales. ¿Qué es lo que me habla acá de Parato, una vaca? Dice el Amarraf, Tresar al feigle, jada mehacerra, bien el Azar Benazariah, medre colchata, vexata. Dice el Amarraf, Tana, lo sheloaita, el asho shenitoaita, umitoj, shelo, miha, va, y creta al Shemó. Dice el Amarraf, lo terrible. Shemóe, es verdad que Rabi el Azar Benazariah tenía un montón de vacas. No eran las vacas de él las que salían con la tira entre los cuernos. Él cumplía la laja. Era la vaca de una vecina, pero por cuanto de que Rabi el Azar Benazariah no la retó y no la privó de hacer esta vera, no le llamó la atención, por eso nosotros lo llamamos como si fuera que él, que su vaca salió y hizo un y sur. Es para que aprendamos y lo vamos a ver más adelante en los próximos lapim. Cómo la persona se tiene que cuidar que cuando ve que el compañero está haciendo algo equivocado, le tiene que ayudar a que corrija sus actos. Si no, se llama como si fuera que él mismo lo hizo.